La colaboración de Y todo ese tipo de cosas Pero recordarle al público Que las tarjetas finalmente Te llega al estado de cuenta No desaparece por arte de magia Y que si efectivamente El año siguiente se vislumbra complicado Recordemos que El actual gobierno ha contraído niveles De deuda que alcanzan 50% Está la deuda en niveles Preocupantes, el gasto corriente La inflación Hay por ahí vistos de que El año que entra estaríamos pagando Gasolinas a 20 pesos Este Además Será la volatilidad En un año de elecciones Hay mucho movimiento Los barcados, los capitales bolondrinos Y esta historia de que Perdón, pero ¿Qué presidente prista, salvo Cedillo Ha dejado una economía sana? Es la historia moderna Ya tienen esa insana costumbre Yo no sé por qué No es por tirarle al PRI Pero de dejar Hecho un cochinero Al país endeudado Y finanzas no sanas Entonces También tendremos un movimiento En el Banco de México Importante No es el único Este No depende nada más Del Banco de México Pero de alguna manera Gasolinas será una figura De certidumbre Estamos viendo que a lo mejor En aras de nombrar Un candidato del PRI Van a haber movimientos En el gabinete Quedarían algunas carteras O céfalas Ya que a mi certidumbre Como que financiera Para el año que entra No la tengo totalmente Entonces yo prefiero Decirle a la gente Que sea cauta A la hora de gastar Porque Pues no sé Es un albur Con los pristas Siempre es un albur Exacto Patricio Pero Es que no es Un albur Nada más con los pristas Es un albur En la economía Del mundo entero Bueno Sí también Porque la verdad Es que Lo hemos visto En los últimos tiempos Como lo que pasa En Londres O lo que pasa En China O lo que pasa En cualquier otro país Viene y repercute En nosotros Y los efectos vodka Y los efectos tequila Pues se han convertido En el efecto Jerez Y en el efecto Whisky Y en el efecto Cualquier bebida De cualquier país Que termina afectando Todos los mercados No, eso es cierto Digo Yo Recuerdo Muy bien Ya estamos En un mundo Volatil Ya todo lo que pasa Antes no Pero este es Un mundo Interconectado Antes lo que Ocurría En otros sitios No nos afectaba Hoy sí Siempre hay el riesgo Por esta voracidad Mata del ser humano Y en 2008 La crisis financiera De 2008 A nivel mundial Fue originada En parte Por esta voracidad O esta Este sentido Aspiracional Que no sé Si hemos llevado Pues al máximo Extremo De tener Y tener Y tener Entonces ahí Cuando Por ejemplo En el mercado Norteamericano Se adquirían Tú tenías Posibilidad De una Segunda Y tercera Hipoteca Para tener Tu casita De campo Tercera casa Créditos blandos Tarjetas de crédito De crédito Con límites No coincidentes Con nuestro estilo De vida Que todo el mundo Aspiramos a tener Cosas mejores Es humano Pero si de alguna Manera Tienes razón No estamos blindados A nivel mundial Toda esta serie De charcos Entonces Pues si habría Que ser Pues cauto ¿No? Por todo año De elecciones Es un año además Donde se paralizan Muchas cosas De toma de decisiones Lamentablemente Así está diseñado El sistema Marte La gente deja De tomar decisiones Los empresarios El gobierno Deja de pagar Se ve a nivel municipal Vean lo que está Ocurriendo En Torreón Ya está todo el mundo Paralizado O viendo Hacia donde Saltan Y esta parálisis Pues también Contribuye A aletargar la economía Pero aparte También Patricio Porque El 2018 Se avizora Aún más crítico Económicamente Hablando Que el 2017 Digo ya La Asociación Mexicana De distribuidores De gasolina Advirtieron La posibilidad De un nuevo Gasolinazo En 2018 Aunque el gobierno Federal ya salió A decir que Son rumores Que no es cierto Sin embargo Pues a lo largo Del año Hemos tenido Gasolinazos Aunque no lo queramos Eso por un lado Y por el otro Y gasazos Juan Y por el otro También Los excesivos Incrementos De gas Peor que el de la gasolina Porque Nos decía Un radioescucha Que si no habíamos Comentado Que de un mes A otro Había incrementado Diez por ciento El gas Y lo que le comentamos Nosotros es que Deje usted el diez por ciento O sea En lo que va del año Ya lleva más del cincuenta por ciento De aumento del gas Y como decía Aquel conocido Conductor de televisión Aún hay más En 2018 No, no Es que todo el mundo Los notamos Yo tengo como Tabuladores chiquitos Para ver Yo mi súper Digo Sé cuánto va a pagar De gas Y a mí además Como a todos Yo creo A mí no me ha subido A nadie O sea No hay aumentos Coincidentes Entonces Si estás viendo Yo lo veo en el súper Por ejemplo Ese es un tabulador Para mí Cada mes Cada dos meses Productos que aumentan Porque tú sabes Cuánto te gastan Pero al mes Son cosas que los amos de casa Tienen un clave Y este Y no O sea Los sueldos no aumentan Oigan Este Saliéndome del tema Que yo recomendarles Le tengo que escribir A mi amiga Polificación Carpintero Ya le puse un Twitter Pero Había yo quedado De saludarles Tocinas Porque escribí una columna Que me gustó mucho Juan Marce Ayer en el Universal Que se llama Allá en el Frente De hecho la compartí En mi Twitter Entonces quiero leerles Si me permiten Un párrafo Dice Es de llamar la atención La cantidad de tinta O palabras al aire Que destina Para hostigar al Frente Se refiere al Frente Ciudadano Tanto es la dedicación Empleada por plumas Y voces Que ya pasen De la suspicacia A la certidumbre De que se trata De una estrategia O mejor dicho De una vieja táctica La del Nado Sincronizado Dice Es decir Voces y plumas Pagadas por el sistema Gobierno Para criticar Denostar Crear en contra De aquello Que es el objetivo Apuntado Está muy buena La columna Yo ya se lo dije A purificación Porque creo que Le dio en el clavo Dicen que perro No come perro Una vez Estaba criticando A los comunicadores Y alguien me dijo A ver Mano Tú eres comunicador Que andas siendo Criticando No yo creo que sí Aquí se vale Porque Vimos una cosa O sea Viéndolo un poco Desde afuera Si el Frente Descuadró Como los planes Que tenía El gobierno Definitivamente O sea Movió No sabemos Qué va a pasar Pero el estableo Político El Frente Lo movió Y hoy en día Será una elección A ter La morena PRI Y sus secuaces Y el Frente Lo que intentará hacer Creo El PRI Porque Son recurrentes En sus prácticas Es replicar El Estado de México ¿Qué es lo que hicieron En el Estado de México? Recordemos Le Crearon A una independiente Que de independiente No tenía nada A Teresa Castel Cuando vieron Que Juan Cepeda Iba muy bien Lo empezaron a apoyar Desde el gobierno Y partieron la elección Para que no fuera El gran riesgo Que tenían Era que Delfina Le pudiera Quitar A Del Mazo La gobernatura Entonces creas Una serie De actores Que te roban Vas pulverizando El voto Aquí creo que va a suceder Lo mismo Pero Si creo Todos los días A las 7 de la mañana 8 de la mañana Te voy yo ya Absolutamente Todo lo que publicó La prensa nacional Y si veo Una manada De Oficialista Oficialista Y a lo mejor A los mismos De siempre Criticando De manera Muy descargada Yo sé Que cada quien Funge su rol En la vida Pero Si 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 Se ve Una maquinaria Y por eso Ayer Le escribía Purificas Una maquinaria Pues muy Pues muy en esa Chambita Digamos Ahora Patricio A propósito Del tema Del Frente Ciudadano Que opinión Te merece Que ya Se está Consolidando El Frente Ciudadano Por Coahuila Luego de que Se reunieron Bernardo González Raúl Cifuentes Y la dirigente Del PRD En Coahuila Sobre todo Tomando en consideración Esta coyuntura Que existe Entre Pues la Eh Cercanía Que hay Entre el sol azteca Y el tricolor Eh Que Y luego Maritelma ¿No? Que dijo Que no es pecado Los compadrados Bueno Ahora sí Que cada quien Cada quien Pues sus amigos Mira ¿Qué es lo que me parece? Eh Me parece Que Necesita El problema El gran problema Que hemos tenido En Coahuila Es la ausencia De contrapesos Al poder Eh Gobernadores De un partido Con un congreso Con la sumisión De un congreso De mayoría Prista Y hubiera pasado Lo mismo Si tuviéramos Un gobernador Panista El problema El gran problema De México Es la ausencia De contrapesos Entonces creo Entonces creo que Es una oportunidad Histórica Para que La izquierda En Coahuila Que a veces Vamos a ser Claros La presencia Ha sido testimonial De la izquierda En Coahuila Eh Y el pan Bueno O sea La gente No ha advertido Cuál es esa posibilidad En el espectro político Entonces tiene que haber Un contrapeso Es muy importante Que existan contrapesos De cara al nuevo gobierno Podrá ser a lo mejor El ingeniero Un muy buen papel Pero Los cotos De poder Los Feudos Y reinales Es lo que tanto daño Le ha hecho al Estado Y La oposición En Coahuila Y el pan El pan El pan en Coahuila Alguien decía que el pan Tiene en sí Su peor enemigo Este Han remado Yo creo Han sabido hacer oposición En momentos de elección Pero yo no veo En el pan en Coahuila No he visto Una Una constancia Que vaya más allá De las elecciones Entonces creo Que debe de haber Constancia Proyectos Alternativas Y ofrecer Si el frente Se está poniendo de acuerdo Yo lo celebro Yo además valoro mucho La enorme experiencia De gobierno Que tiene nuestro buen amigo Raúl Cifuentes Que nada más De nuestro coordinador estatal Celebro que se hayan reunido Celebro que se persigan objetivos Y que se pueda replicar El frente En Coahuila No solo para hacer oposición Sino también Para el legislativo Pues ofrecer Ofrecer opciones distintas En la vida Tiene que haber equilibrios Los poderes absolutos Nos hacen mucho daño A cualquier nivel Si en la rueda de prensa Que ofrecieron ayer Bernardo González Del PAN Blanca Pineda Del PRD Y Raúl Cifuentes De Movimiento Ciudadano Dijeron que partidos Y ciudadanos Consolidan Frente Ciudadano Rumbo A las elecciones De 2018 Para renovar Presidente Senadores Y diputados ¿Cómo se repartirían? O si tienes conocimiento Al respecto Patricio No, si tengo conocimiento Yo creo que Esas son Esas son Negociaciones Más que repartir Esas son Es que Numerales Y valoraciones Que tienen que hacer A nivel Coordinación Estatal Obviamente Obviamente Eso siempre Se somete A consideración Ahora sí Que Del nivel Nacional Pero Nosotros somos Muy respetuosos De cómo Los coordinadores Estratales Cómo están Haciendo Esas valoraciones Entonces Tratamos De Realmente De que exista Mucha independencia Claro que hay una Conversación A nivel Nacional Con la Dirigencia Nacional De los Tres organismos Pero sí Estamos siendo Muy respetuosos Entonces No quisiera En este momento Pronunciarme Cómo van Las negociaciones El chiste Es que avance Y luego Ver Lo que sí Les puedo decir Con amplio Conocimiento De causa Es que se van Estar privilegiando Las candidaturas Ciudadanas Ese es el chiste O sea Que se replique La petición A nivel Nacional Que hacen Los ciudadanos De que sean Incluidos En los espacios De toma De decisión Se tiene Que replicar A nivel Estatal Y a nivel Local Eso es muy Importante Y eso es algo Que sé Que los tres Coordinadores Tienen Muy presentes Pero desde tu punto De vista No consideras Que vaya A generar Ruido O que vaya A poner En riesgo A este Frente Ciudadano Por Coahuila Esta cercanía Del PRD Con el PRI No pues Yo no creo Habrá Habrá una cercanía Yo no sé Por qué La cercanía En algún momento Yo creo Que tiene Que haber Que haber Puede haber Cercanía Pero debe De haber Real independencia No simulaciones Entonces Yo no sé Al PRD A que esté Jugando Ahí Que le convenga Que no Que tan cercano Sea el PRI A través De quién Se dice Este también Lógicamente El PRI Siempre intentará Esquiroles Gente que simula La simulación Se da mucho En la política Entonces Yo no puedo Garantizar Siendo bien Honesto Yo no puedo Garantizar Que venían Químicamente Puros Y que no tengan Relación Con el PRI Se pueden dar Siempre Va a haber riesgo De que te infiltran De que te tumben Este De que te coloquen Gente Eso se ha dado Desde ese tiempo Memorial El chiste Son los proyectos Y ya los ciudadanos Valoradan Y les gusta Lo que Lo que se está haciendo En Coahuila ¿No? Con el frente Lo que están proponiendo Los candidatos Es una decisión De los ciudadanos Se comunica Cuauhtémoc Sada Y te comenta Lo siguiente Con todo respeto Para el señor Patricio Existe un verdadero Partido de izquierda En Coahuila Si el PT Alguna vez postuló A Paco Dávila Para diputado Y recientemente A José Ángel Pérez Para gobernador ¿Existe una izquierda real? Pregunta Cuauhtémoc Sada Este Muy Un saludo a Cuauhtémoc Una muy buena pregunta Eh Yo no sé Yo no sé ya Siéndole bien honesto En este país Que sean las izquierdas Las derechas Y yo creo que Las geometrías políticas Están desdibujadas Yo creo que El rol De la izquierda En Coahuila Ha sido más bien Testimonial Por la coyuntura Política Que se ha dado Este Yo creo que O sea Comprobarse realmente Izquierda Es una agenda Es una agenda progresista Yo lo diría Entonces Que valore Cuauhtémoc En la práctica Si la agenda Que proponen Tiene Este Hay que ahora Sí que aglutinar De todos lados Tomar Tomar ideas De una agenda progresista Sumarlas A lo que Proponga el Frente En Coahuila Incluirlas Eso sería para mí Pero que Si existe Un partido de izquierda No lo sé Si existe Pero ha sido Más bien Testimonial Como lo decía yo Desde el principio Este Pues ahora sí Que la praxis Ahora Llevando el valor Nacional A mí se me hace Que las broncas Que tenemos Son mucho más grandes Que si somos De izquierda O de derecha Entonces Por eso Hay que privilegiar Antes Todavía estamos Con esa campanita Izquierda Centro Derecha Yo creo que Antes que eso Van las broncas Que tenemos Y cómo las resolvemos Muy bien Patricio ¿Algún punto de contacto? Les agradezco mucho Y a ver cómo vemos La semana que entró Un abrazo Gracias a ti Patricio de la Fuente González